¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa monarquera? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Bien? Aquí estamos ya en lo que es la primera traída de los juguetes. Aquí me acompaña Marillita Contrera. Rodolfo también. Don Carlos ya está aquí para apoyarnos. El Ejetudo 3K detrás de cámara. Carmencita que ya va adelante. Ya va llegando. Ah, aquí está. Así es que. Don Fito. Don Fito que ya va llegando. Así es que gracias a todos los que han apoyado para este proyecto. Gracias a todos los que miran nuestro contenido. Gracias por dejar el like. Su comentario es muy importante. Y nosotros aquí haciendo las cosas con mucho amor, con mucho cariño. Para esa sonrisa de los niños de este lugar de Aguachapán, el Carrizal. Y que llevan las maletas ya va. Y que llevan las maletas ya va, viste. Y que llevan muy grande. Porque de aquí que subamos ahí para arriba, está yo. No, hombre, no me estén un llamar. Si ya venía yo, ya vi en Aguachapán, que yo le digo al señor, uy, si quiso un abismo. No, miren, 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 este bebécito. Para allá Marillita, porque se va a seguir emborrachando. Y yo le digo, si lo veo para allá, le digo donde están los abismos. Me da miedo. No, 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 no. Se ve que venía aquí, ahí como vino, cuando vamos. Cemento. Y el lavadero también. Y el lavadero de Alan. Si, todo. Y el lavadero de Alan. Y el lavadero de Alan. Y el lavadero de Alan. ¡Suscríbete al canal! 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 nos permita llegar a esa meta que es uno de los primeros pasos uno de mis sueños también es llegar a los 100 mil suscriptores así es pero todo depende de primero de dios y de ustedes así que bueno llegamos a lo que es a la casa y ya vamos a ver el baño mi gente no me aguanto por acurrucarme allí miren las flores que están bonitas las flores miren miren las flores mire miren las flores hay qué bonita mire mi gente las flores de mi jardín de mi jardín de jardín de mi papá mire qué bonito estar mire este es mi casa mi casa la casa de mi papá pero como aquí nací está bonita la que estaban las paredes y lo vamos a destapar el baño antes de irlos jajaja este es el baño mire gracias a los suscriptores que dieron su granito de arena gracias a toditos los suscriptores de verdad que apoyaron para esta causa noble este es el baño mire ahí está el baño listo ya para aplastarse uno y esto es las paredes una pared otra pared y otro pared bueno mi gente pues así quedó el baño con su respectiva regadera también ahí está la cerámica que se compró gracias a los suscriptores del canal de alecblog así que compartan mi gente de su like y no se olviden de no omitir los anuncios a los correr para que nos puedan apoyar así que saludos a todos mi gente gracias por lo que apoyaron el baño así quedó ya esta es una muestra también aunque ya lo sacamos en otro vídeo pero es lo que importante este otro vídeo de ponerle siempre eso de darle gracias a dios y a ustedes así que nos vemos hasta la próxima mi gente y nosotros nos vamos con el con el aire rico que respira acá fuera del baño no en el baño del trabajo sino que fuera del baño bueno que a este lo que es la naturaleza así que gracias mi gente para todos muy buenas tardes a menos van a ver buenos días donde quiera muy buenas noches en diferentes lugares que van a ver este vídeo así que nos vamos hasta la próxima